Con la licencia y un estilo único Ellos han llegado con la fuerza y el espíritu que nada más tiene los grandes Orgullosamente poblanos en este escenario exclusivamente para ti Recuerdo el día cuando te vi para ti Señoras y señores que vive México Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video